en lugar de asignarle recursos al programa de vivienda social que tiene menos recursos que el programa de mejoramiento urbano. El programa, por ejemplo, de regulación de asentamientos irregulares solo tiene 78 millones de pesos para todo el país. Si realmente la bandera fuera primero los pobres, se destinaría más presupuesto para la vivienda social y para los asentamientos irregulares. Y por último, que también es preocupante, es que de nuevo dejan sin recursos a los pueblos mágicos. Nuestro estado es el estado con mayor número de pueblos mágicos en el país. Tenemos 10 pueblos mágicos y los 10 alcaldes de pueblos mágicos necesitan recursos porque cada peso que se destina para los pueblos mágicos se multiplica. Es un efecto multiplicador el que se da en la cuestión económica para los pueblos mágicos y de nuevo en el presupuesto 2023 no está contemplado 0 pesos para los pueblos mágicos.